Bueno, lo viví con mucha tristeza, angustia, confusión, no sé, era muy extraño sobre todo verlo por las redes sociales, después ver las noticias y lo que la gente decía, los amigos, fue una época muy triste. De hecho hay una canción en mi álbum nuevo que habla de eso, habla de eso. ¿Y qué pasa en las fiestas ahora? Sí, 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 se llama Mayo la canción y habla un poco de todo esto que pasó ahí. Y creo que en este momento actual hay una esperanza, si me entiendes, o por lo menos hay un cambio y los cambios siempre generan eso, esperanza, algo de incertidumbre. ¿Te refieres al cambio de gobierno? Sí, sí, claro, claro. Yo creo que en este momento, a pesar de que Colombia está bien polarizada, pues creo que hay una esperanza un poco de que algo pueda cambiar estructuralmente para el país, cosa que a algunas personas les va a gustar, a otras personas no les va a gustar, pero es lo que es.